Bien, campeones, entonces, esta semana es full práctica, ¿ya? Repaso de lo que hemos estado abordando estas semanas. Hola, Ángelo, ¿qué tal? Gianfranco, ¿cómo estás? Buenas tardes. A la próxima semana, Kevin, eso, ¿ya? Cuando empecemos, este, cuando empecemos tema. Voy a hacerle como intro. Gracias, ahí, por el videíto, está bueno. Bien, chicos, a ver, la pregunta uno. Bueno, vamos a avanzar ya el desarrollo de los problemas. Bueno, muchachos, ¿cuánto sale el problema uno? Voy a dejar. Gracias. 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 ¿Ya algún valiente que haya dado la respuesta? Como dice, es repaso de lo que hemos desarrollado ya. Se entiende que ya ustedes tienen la capacidad de poder desarrollar estas preguntitas. Así que vamos con el problemita número 1. Dice, SCIR son los números de grados hexagesimales, centesimales y radianes de un mismo ángulo. Y se cumple esa relación. Considerar pi 22 séptimos. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Reemplazar, pues, jóvenes. Nosotros conocemos la relación entre los sistemas, ¿no? Entonces, cuando tengo la letra SCIR, puedo reemplazar. Pues, la letra S, ¿por qué no puedo reemplazar? 180K. Este está en grado hexagesimal. Más. 12. Pero sé cuánto vale, chicos. C es. 200K. Grado centesimal. Más 3 radianes. Este es igual a cuánto dice. A 180 grados hexagesimales. Muy bien. Chicos, ¿cómo quedaría? Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Bueno, la idea es convertir todo a grados hexagesimales, chicos. Entonces, por acá tengo 180 grados hexagesimales por K. ¿Más cuánto? Acá tengo 400 grados en decimales. Así lo voy a poner por K. Más 3 radianes, chicos. 3 radianes. Lo voy a convertir a grados hexagesimales. ¿Y cómo se convierte a grados hexagesimales? Nosotros sabemos que para convertir a grados hexagesimales lo multiplicamos por. 180 grados. ¿Sobre cuánto? Sobre pi radianes, ¿no? Listo. ¿Y esto es igual a cuánto? A 180 grados hexagesimales. Un pasito más para poder encontrar. Una relación interesante. Así que miren, por aquí, chicos. Copian lo mismo. Pero, 400 grados en decimales. ¿Sí o no? Que 400 grados en decimales se puede cambiar. ¿Por quién? Por 360 grados hexagesimales. Acá se va el pi radian. Pi radian arriba. Bueno, radian nada más se va, ¿no? Radián, radian se va. Y chicos, todos tienen 180 grados hexagesimales. Así que, divido 180 grados hexagesimales. Bueno, todos tienen grados hexagesimales. Así que ese grado hexagesimales se va a cancelar. Y aquí. Grado hexagesimales. Por acá también. Por acá también. Y aquí también. Si implican los 180 a todos, acá sería 2. Bueno, perdón. Sería solamente un K. Acá sería 180. 160 entre 180 sería 2. 2K. Más cuánto. Sería 3 entre pi, chicos. Pero, jóvenes. Me dicen acá algo, ¿eh? Me dicen que debe tomar a pi como 22 séptimos. Entonces, acá tengo 3. Se fue 180. 1 entre pi. Si pi es 22 séptimos, 1 entre pi, ¿cuánto sería el cambio? 7 sobre 22. ¿Igual a cuánto? Se fue 180, acá me queda 1. Bien. ¿Qué más tenemos? A ver acá. Si sumo las K, tengo 3K. ¿Igual a cuánto, chicos? Va a ser 1 menos. 3 por tiene que ser 21. Sobre 22. Entonces, de acá creo que despejamos el valor de cada sí o no. ¿Cuánto vale K, chicos? 1 sobre cuánto. Bueno, 1 menos 1 sobre... 1 menos 21 sobre 22 sería 1 sobre 22. Por 3 sería 1 sobre cuánto. 1 sobre 66. ¿Y qué es lo que me están pidiendo, chicos? Calcule S. Entonces, lo que me están pidiendo es S. Entonces, chicos, piden la letra S. Pero S, ¿cuánto es, chicos? A ver, hemos empezado S como 180 acá. S sería, ¿cuánto? Entonces, 180. Por elevador de K, que es 1 sobre 66. Como S es 1 sobre 66, chicos, creo que la respuesta está dada ya. Por lo tanto, ¿cuánto vale S? Simplificando el máximo. 30 sobre... ¿30? Sobre 1. Sí. Claro. Sí, 30, esta parte, esta parte sería 30 acá arriba y abajo 11. Listo. La respuesta es la pregunta número 1, entonces. 30 11 a 2. ¿Ya? Solución, entonces, para la pregunta número 1, pregunta de repaso. No te olvides, ¿sabes? Reemplazar la relación numérica entre S y R, 180K, 200K, y el R sería pi por K, pero no había R, solamente radianes. Luego de eso, hacíamos la conversión a un sistema para simplificarlo. Despejábamos el valor de K. El cual nos dio, ¿cuánto? 1 sobre 66. Finalmente hallamos lo que nos están pidiendo que es S, que es 180K, 180 por 1 sobre 66, simplificando al máximo 31. O si la clave sería la alternativa A, ¿no? Muy bien, chicos, entonces la pregunta 1, desarrollada. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Hay alguna duda con esta solución? A ver. Todavía no había salido, ¿no? Esa es la forma de trabajo, ¿eh? Ojo. Vamos con el problemita 2. Ya, por ahí 2 me dicen, 2 me dicen Castel. Castillo dicen. Vamos a ver. Verifiquemos. Ya, Ángelo y Kevin coinciden. Vamos a ver. No veo muy bien la figura. ¿Ustedes ven bien? Vamos a ver aquí. No lo aprecio mucho. No lo aprecio mucho. Bien, campeones. A ver, ¿qué dice acá? Vamos a un poquito a aclarar la imagen ya, jóvenes. Así que para ello vamos a super... Vamos a superponer algunas líneas aquí. ¿Está así? De esa forma está así, ¿no? Ya. Él es el famoso radio, dice. Él es radio. Este ángulo, ¿cuánto es? Este ángulo es teta, dicen por aquí. Por acá está. Por acá está B. Y también tengo la superficie. Y colocando con unas punteaditas. Por acá una y la otra superficie por allá. Ya está. Algo así. Por aquí y por allá. Ya más o menos así, chicos. Es la figura. Ya, entonces dice. Se desea conectar dos pistas, tal como se observa en el gráfico. Si la longitud del arco AB es 20 pímetros y el topógrafo midió un ángulo teta obteniendo 120 grados, ¿cuánto mide la longitud de radio? Ya, pues chicos, aplicativa nada más, ¿no? El arco AB es 20, tiene como 20 pímetros. Entonces, este arco de aquí es 20 pímetros. El teta, dice. El topógrafo midió el ángulo y el teta, ¿cuánto es? 120 grados hexagesimales. El cual, si lo convertimos a radianes, o sea, lo multiplicamos por 180 o por pi radian sobre 180, nos da que el ángulo teta, ¿cuánto es en radianes? Dos pi tercios, ¿verdad? El teta por acá es 2 sobre 3 radianes. Muy bien. Entonces, usamos la formulita LOR. Usamos, ¿qué cosa? L igual a cuánto? Teta por radio. Entonces, reemplacemos nada más, chicos. La longitud es conocida. La longitud es 20 pímetros. Aquí es igual al teta, convertido en radianes, que sería dos pi tercios, multiplicado por radio, que es L. Ya, chicos, por lo tanto, ¿cuánto vale radio ahí? Ya salió, repito, nada más. Simplificando al máximo, ¿cuánto vale radio, jóvenes? Mita a mitad sería 30 pímetros. O 30 metros nada más, el pi también se cancela. Listo. Entonces, efectivamente, la clave sería la alternativa C, ¿no? Muy bien. Ojo, no te olvides de usar la formulita LOR. Longitud de arco es igual a la teta por radio, ¿no? Muy bien, chicos. Es la respuesta a la pregunta número 2. Excelente. Muy bien por ahí, ¿eh? Los chicos que han desarrollado. Muy bien, ya, Franco. Tres personas no desarrollan me mandan sus respuestas. Bien, chicos, sigan así. A ver, vamos con el problema 3. A ver, profe, ¿cómo sería el problema 3? Una pregunta de razones trigonométricas de ángulos agudos. Campeones, vamos. Preguntas, es un tipo de pregunta que con frecuencia San Marcos consulta sobre razones trigonométricas. Uno de los temas más recurrentes también, junto con ángulo doble y entidades. Razones de ángulos agudos. Bueno, con su cuota de notable por ahí, ¿no? A ver, campeones, ¿cuánto sale por aquí? A ver, acá una pequeña observación. A ver, vamos a ver aquí. A ver, acá una pequeña apreciación. BC es igual a través de esa B, chicos. Ahí, ¿eh? Vamos a ver, corregirlo aquí. Gracias. 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 Por acá vamos a ponerle ya acá. BC, chicos. BC 3D sabe. A ver, con eso, ¿cuánto le sale, chicos? A ver ahí, para trabajarlo. Espero respuestas, ¿eh? Gracias. 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 Ah, chicos, por acá. ¿Dan o no dan respuesta? Ya, por acá. Key me da una clave. Muy bien, Key. Bien, la respuesta. Bien, chicos. Ahí nada más aprovecho la gráfica. Vamos a prolongar. Vamos a prolongar acá, chicos. Este tipo de problema es donde veo un ángulo obtuso y que me piden razón trigonométrica. Prolongamos el lado AB y trazamos una perpendicular y trazamos una perpendicular. Le deseo. Problema clásico, ¿eh? Ojo. Este ángulo, ¿cuánto es? 60 graditos, ¿no? El suplemento. Y acá es 30 grados en la parte externa. Se ha formado un triángulo rectángulo notable recontra conocido. Entonces, chicos, como AB BC es el triple AB entonces voy a decir que AB sea 2. Puedo darle un cualquier o algo le llamo 2 por cuestión de incomodidad. Entonces, BC, ¿cuánto va a ser? Va a ser 6. A 30 se lo pone la mitad de la hipotenusa que sería 3. Y a 60 se le pone 3 raíz de 3. Bien, chicos. Entonces, lo que tengo que hacer es aplicar el 3M de Pitágoras para calcular la razón trigonométrica sena, ya que tengo el cateto puesto. Ya, muchachos. Por Pitágoras, un cateto vale 5. El otro cateto vale 3 raíz de 3. ¿Cuánto saldrá por el 3M de Pitágoras en la hipotenusa? Acá es 5. Acá es 3 raíz de 3. Cuadrado, cuadrado, 25 más 27 es 52. 52 es 14 por... o 13 por 4. ¿Sería 2 raíz de 13 o no? Siendo campeones, ¿está bien? 2 raíz de 13 por el 3M de Pitágoras aquí es alfa. Entonces, calculan la razón trigonométrica sena y alfa. Sena y alfa, ¿cuánto es? Longitud del cateto opuesto. ¿Cuánto es longitud del cateto opuesto? Sería 3 raíz de 3 sobre la hipotenusa que sería 2 sobre raíz de 3. Y lo que me están pidiendo es raíz de 13 veces el seno de alfa. Por lo tanto, la raíz de 13 pasa a multiplicar al seno de alfa. Raíz de 13 veces el seno de alfa y ¿qué es lo que me está quedando a la derecha? Bueno, la división nada más de quién. De 3 raíz de 3 partido de 2 la respuesta. La clave de, ¿no? Alternativa de 2. Así es, Will. Muy bien. Ya ve, chicos. O sea, aprovechar los datos del problema y un pitagoras aquí nada más, ¿no? Para poder tocar la respuesta. Muy bien. Ojo, acá. Este triángulo era necesario, ¿no? Para poder encontrar la razón trigonométrica seno. O sea, ¿qué fue lo que hice? Saqué el triángulo a figura total. Ya, entonces sería la solución a la pregunta número 3. Bien, campeones. Vamos al cuarto. En el cuarto problema, chicos, ¿qué nos da? Cuarto nivel básico, ¿no? Entonces acá alternativa es D. Alguna de propiedades de las razones trigonométricas de ángulos agudos. Ya, por acá me da una respuesta. A ver, vamos. Ah, sí, el impresentable ya. Muy bien, John. Muy bien, Kevin. Me dan la clave. Por ahí, ¿quién más? Chicos, a trabajar, por favor. Inténtenla, inténtenla para poder resolverlo. Gracias. 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 Bueno, chicos, ¿cómo hacemos esa pregunta? Es de propiedad de las razones trigonométricas de ángulos agudos. Acuérdense. ¿Qué se cumplía? Recuerda. ¿Qué se cumplía cuando dos ángulos sumaban 90? Ahora tenemos, si X más Y es igual a 90 grados, habían tres cosas que se cumplían. ¿Cuáles eran las tres cosas que se cumplían? Vamos por aquí. A ver, se cumplía que el seno de uno era igual a coseno del otro. Seno de X es igual a coseno de Y. Tangente de X igual a quién? A la cotangente de Y. Secante de X igual a quién? A la cosecante de Y. ¿De acuerdo? Entonces, miren aquí, rapidísimo, nada más. Seno de X más 10 es igual a coseno de 80 menos X. ¿Por qué son iguales? ¿Cuántos suman los ángulos? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo que los ángulos suman 90? Sí, ¿no? Mira, X más 10 y 80 menos X suman 90. Por lo tanto, el seno es igual a coseno. Así que se cancela. Ya que estoy haciendo uso de la propiedad de ángulos complementarios. Esta de aquí. Entonces, ¿qué me está quedando, chicos? Lo que me queda nada más ni nada menos es lo que voy a trabajar, pues, aquí. Para ver, ¿qué cosa tenemos? Con el seno de Y. Está quedando que el coseno de Y es igual a quién, chicos? Al coseno de quién? De X menos 30. Ya está. Entonces, de acá, chicos, de esta igualdad determina una relación. Mira, a ver. Si los cosenos son iguales, es porque los ángulos son iguales. O sea, Y es igual a X menos 30. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí, ¿qué tenemos? X menos Y igual a 30 grados, ¿no, chicos? ¿Está bien o no? X menos Y es 30 grados. Y esa relación la guardo aquí. Ya está. Ahora, ¿lo que piden? Lo que piden, ya, chicos, es algo ya trivial. Ya, pues, piden. ¿La tangente de quién? De X menos Y entre 2. Ya, pues, sorpresa. ¿X menos Y cuánto es? X menos Y es 30. Entre 2 más 30. Chicos, esta es la tangente de 45. ¿Y cuánto vale la tangente de 45 grados? Creo que todo el mundo sabe a estas alturas que vale 1, ¿no? La respuesta, entonces, para la pregunta número 4, un hito sería, ¿no? Muy bien, ¿eh? Usando la propiedad de las razones trigonométricas de ángulos complementarios, ¿en igual a coseno cuando sumo 90? Y acá el pequeño detalle, ¿no? Cosenos iguales, los ángulos iguales. Campeones, ¿qué pasaría? A ver, una contrapregunta, miren, por aquí. ¿Qué pasaría si no me dieran este dato aquí? Y me lo dirán así nada más. ¿Sería el único caso que los ángulos sean iguales? Ha habido otro caso más, ¿ah? ¿En qué caso los cosenos son iguales? Claro, hay infinitos casos, claro, así efectivamente. El primer caso es este, los ángulos iguales. El otro caso sería, los cosenos van a ser iguales cuando los ángulos suman 360. O sea, X y maya sería, ¿cuánto? 390 grados. Sería la otra posibilidad. Pero esa posibilidad queda descartada ya que me dieron el dato de que los ángulos son águdos. Ya, pues entonces, X menos yo sería 30 grados nada más, ¿no? La respuesta entonces para la pregunta 4. Bien, campeones, entonces es la solución a esa pregunta de nivel básico de razones trigonométricas de las propiedades de las razones. Vamos a la siguiente pregunta. Una pregunta de nivel intermedio, ¿eh? La pregunta 5. A ver, campeones, ¿cuánto sería esa preguntita? Ajá, muy bien, Gianfranco. Bien, Kevin. Bien, John. Excelente. A ver, ¿qué dirán los demás? Pues ahí, chicos. A ver, se complica un poco la vida. A ver, vamos a trabajarlo ahí. ¿Cuánto sale? Vale, Jorge. Chao. Chao. Gracias. 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 Bien chicos a damos solución a esta pregunta. Las personas que lo han desarrollado... Vamos a aprovechar esa gráfica y nada más. Pero para ello vamos a separar la figura. Fue notable nada más, ¿ah? A ver, por aquí. A ver, Kevin, revisa tus cálculos, ¿ah? Kevin Giles, revisa los cálculos ahí. Miren, a ver, dato de problema. BF es 4 raíz de 3. Este de aquí es, entonces... 4 raíz de 3, calcule AM edición. Chicos, ahí le llamo X. ¿De acuerdo? Pero mira, 60, 90, este angulito vale 30 también, ¿no? ¿Sí o no? Entonces hay un triángulo y suceso, acá también sería X, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y en qué más? Acá también sería 30 grados. Y acá es 60, mira. Acá es 60, chicos. ¿Este ángulo cuánto vale? También 60 o no vale 60 este ángulo acá afuera. O sea, sería un triángulo equilátero, chicos. Acá también sería X. Y acá también sería X. ¿De acuerdo o no? A ver, ¿qué dicen? ¿Sí? Porque acá es 30 más 30, este ángulo más este ángulo 30 me da 60 aquí. Este ángulo también sería 60. No, este ángulo es 30. Ya, chicos. Como este ángulo es 60, a 60 se le pone 4 raíz de 3, a 30 se le pone 4. Ya, pues, chicos, una pregunta. En el triángulo rectángulo notable que veo aquí, mire, a 30 se le pone 4 raíz de 3. Sacamos la figura para que la vean bien. Tengo así. Algo así está. Acá es 4 raíz de 3. Acá es 30 grados. Chicos, si a 30 se le pone 4 raíz de 3, ¿a 60 cuánto se le pone? Lo mismo que se le pone a 30, pero por una raíz de 3, no sé. Sería 4 raíz de 3 por una raíz de 3. ¿Y ahí cuánto dice? 12, sí o no. 4 raíz de 3 por raíz de 3, es 12. Ya, pues, chicos, si acá es 4, XX. Acá debe ser cuánto, 4, y debe ser 4, ¿o no? Para que me complete el 12. ¿Qué opinan? Entonces, ¿cuál es la respuesta, chicos? X igual a 4, ¿no? Ya, el AE, el MX y es 4, ¿cuál? Justamente por eso. Ah, ya, Kevin, ya está. De esa manera sería, entonces, ¿ya? Solución. La pregunta es 5. Full notable, nada más, chicos, ¿eh? Full aplicación de notables. Has League off. Entonces, ¿ya? No. 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 bien campeones sigamos vamos con la pregunta 6 vamos con la pregunta la pregunta bonita de la 6 también a ver vamos aquí el gráfico dice calcule a más bien la campeona ¿cuánto sale la pregunta 6? ¿cómo sería? ya acá ya en franco me da una clave a ver chicos los demás ¿qué opinan? a ver a trabajar chicos ¿cuántos salieron? ¿qué opinan? ¿cuántos salieron? 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 A ver, por aquí. ¿Quién más? A ver, John, muy bien, John, excelente. Consides con John Franco. ¿Quién más campeones? Pregunta bonita, no está difícil, pero está bonita la pregunta. La chiquita, pero poderosa. Gracias. 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 Ya, muchachos, vamos. Vamos a ver la solución, entonces, ¿ya? Algunos se han tranqueado, dice el profe, ya está muy tranca. Paso, paso. Next. Miren, este tipo de problemas... ¿Ya la viste, Kevin? A ver. Primero, aprovechar el triángulo de 53 medios, ¿ya? La relación de catetos en el triángulo de 53 medios es conocida. Es de 1 a 2, ¿no? Si él es a, él es 2 a, ¿verdad? Ni más. Ajá, muy bien, Kevin, excelente, ya salió. Entonces, vamos a aprovechar esa relación. Ey, jóvenes, una consulta. Este lado vale 4. La abscisa es 4, ¿no? Bueno, la abscisa es menos 4, pero la distancia es 4. Acá sería 3. Ustedes me piden A más B. Ya, chicos, un tracito y muere el problemita. Este trazo nada más aquí. Está perpendicular. Y claro, por supuesto, trasladamos el ángulo. 53, ¿este angulito cuánto es? 37. ¿Y este angulito cuánto es acá arriba? 53. Bien, campeones. Este es el 4. Ahora, hay que percatarse que este angulito sería 37 también, ¿no? Hay que percatarse que este triángulo que está por aquí. Ya, este de acá, este pecoso. Y este otro pecoso. ¿Cómo son? A ver, ¿qué dicen chicos? Ustedes que están allí en su geometría. ¿Qué relación tienen esos triángulos? Congruentes. Vámonos, los leo. Congruentes. A ver, ¿quién me dice otra cosa? ¿Estamos de acuerdo que son congruentes? A ver, según el profesor Fortunato Infanzón. ¿Quién decía geometría de Infanzón, Sion? Según Fortunato, chicos, para que sean congruentes, claro, deben tener las mismas longitudes. Acá veo que la hipotenusa tiene longitud A y acá la hipotenusa tiene longitud 2A. No son congruentes. Es más, uno es más grande y otro más chiquito. Son semejantes. ¿Ya? Así es, semejantes. Es que son de diferente tamaño. La congruencia se da cuando son del mismo tamaño. Profe, la gráfica está mal. Ya puede que la gráfica esté mal. Pero tú lo defines con la relación de lado. Justamente para eso te dirían de 53 medios. La hipotenusa, bueno, ese cateto a 53 medios se lo pone A y el otro es 2A. Las hipotenusas están en la relación de 1 a 2, semejante, ni hablar. Entonces, la relación de semejanza es de 1 a 2. Entonces, mira, a 53 se lo pone 4, acá a 53 se lo pone 4 medios. La mitad, pues, sería 2. A 37 se lo pone 3, acá a 37 se pone 3 medios. Porque es la relación del triángulo de 53 medios. Ya, bueno, muchachos, eso es. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de P? La abscisa, chicos, es 3 medios, pero como está ligera, sería menos 3 medios. ¿Conforme? La ordenada es, todo está la vertical. 2 más 3, que sería 5. ¿Y 5 cuánto es? 10 medios. Por lo tanto, me piden A más B. Eso es todo, amigos. A más B sería cuánto, pues? Menos 3 medios más 10 medios sería 7 medios. ¿Ya ves? Una chiquita, pero poderosa, ¿eh? Un poquito de geometría infanzoniana. Así es. Así es, Cristín. Ya, entonces, chicos, ustedes, acuérdense, estamos en matemáticas. Debemos usar toda nuestra matemática que conozcamos. ¿Sí? Velo de forma geométrica. O si no, 3, 4, 5, 5 medios. Igual también te da la relación. Y ahí con eso tienes la respuesta. 7 medios para la pregunta. El nivel intermedio número 6. Muy bien. Sigamos avanzando. Una pregunta de recta. Qué bonita pregunta. La 7. Gracias. 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 Recta del terror, dice. Chicos, vamos a trabajar aquí. Van a entender acá un cachito cuando les haga la solución. Ya también chiquita, pero poderosa también, ¿eh? Solución cortita es. A ver, a trabajar, por favor. Gracias. 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 Rectas del terror, como dice Kevin. Ya, campeones, mire. Les voy a mostrar una técnica que se ajusta en particular, si puede ser, ¿no? De recta. Siempre viene también, ojo, no viene en trigo a veces, pero viene en geometría, en lo que es ray, también he visto que viene en preguntas de recta. Ya, muchachos. En general, mire, vamos a hacer un poquitito de recta, ya acá. En especial, una recta, tiene una forma de llamar la ecuación general, acá en nota la ecuación general de la recta bien campeones, entonces ecuación general de la recta, ojo y ustedes cuando estén en la universidad, el primer año van a llevar esto, todas las carreras yo voy a lingüística igual, curso general vas a llegar geometría analítica dentro de la universidad de la ecuación general de la recta chicos, es una ecuación de la forma siguiente a por x vamos a ver por y más c igual a cuanto igual a cero de esta ecuación general de la recta lo provechoso de esta forma es de que se puede extraer la pendiente pendiente de la recta la cual se representa matemáticamente como la letra m, y se calcula mediante la siguiente división va a ser un cociente entre quien el negativo, o sea va a ser menos el número que le acompaña el x sobre el número que le acompaña el y menos, o sea entre de esa manera ¿ya chicos? y esa pendiente que cosa representa la tangente del ángulo de inclinación así, o sea ¿cómo es eso profe? tengo el plano cartesiano y tengo una recta que pasa ¿de acuerdo? él es el eje x el eje y y acá está el ángulo de inclinación de la recta teta le llamo entonces para esta recta de l chicos la pendiente de esta recta ¿cuál va a ser? va a ser la tangente del ángulo de inclinación la tangente de teta eso es entonces vamos a a la solución a esta pregunta mire porque tengo tengo las ecuaciones generales tanto de la recta 1 como de la recta 2 que si profesor claro aquí está mire l1 la ecuación general para l2 su ecuación general entonces haciendo uso de lo que te acabo de colocar voy a exceder la pendiente ¿ya? entonces vamos por aquí la pendiente de la recta 1 a que es igual según la propiedad que te puse ¿cómo se hace? menos el que le acompaña el x que es 2 sobre el que le acompaña el y que es 1 ¿cuántos dos chicos? eso sería menos 2 ¿no? menos 2 ya está ahora vamos con el pendiente de la recta 2 ¿cuánto vale el pendiente de la recta 2? igual menos igual a cuánto el que le acompaña el x que es 1 sobre el que le acompaña el y chicos ¿quién le acompaña el y? el y le acompaña el menos 3 sería un tercio entonces ¿no? menos entre menos es más un tercio ya con eso ganamos bastante chicos pregunta ¿cuánto vale este angulito? a ver ¿quién me dice? por este angulito que está aquí ¿cuánto vale este angulito? ya acá hay un detalle a ver vamos a ver quiero ver la ya no hay problema ya ¿cuánto vale este angulito chicos? si la pendiente de 2 es un tercio la tangente es un tercio chicos este angulito sería conocido ¿es cuánto? ¿de qué ángulo su tangente es un tercio? por ahí ajá muy bien 37 medios excelente este ángulo es 37 medios ya está ahora ahora para el ángulo cuya pendiente es 2 chicos ¿cuánto vale este angulito? si la recta 1 tiene como pendiente menos 2 sería la tangente de este angulito de ese angulito es la tangente ¿qué ángulo es menos 2? bueno la tangente de 2 es decir ¿o no? que es 127 medios perdón 127 perdón o vamos a ver no 127 medios no la tangente ¿de quién es menos 2 chicos? de 180 menos 53 medios ¿de acuerdo o no? oh perdón vamos a ver aquí la tangente ¿de qué ángulo es 2 chicos? mira vamos a recordar acá y justo está acá arribita mira la tangente si él es 53 medios ¿cuánto sería él chicos? 127 medios ¿no? si o no su tangente él es 2 ¿verdad? entonces aquí chicos ¿cómo sería este angulito? este angulito sería ¿cuánto? 180 menos 127 medios ya está ¿de qué cosa quiere decir eso? no 180 menos 127 medios sería suplemento sería la tangente son de ángulos suplementarios ¿de qué cosa quiere decir que este ángulo adentro ¿cuánto es? este ángulo está entre 127 medios ya está ese angulito es 127 entre 2 ahora ¿qué más chicos? ¿qué necesito ahí? ¿cuánto sería este angulito que está acá afuera? ¿cuánto sería el teta? porque necesito su tangente ¿no? ¿cómo recolemos el ángulo teta campeones? hay una recta que está por ahí a ver ¿qué opinan? ¿cómo lo hacemos? ya tengo el ángulo adentro de 127 medios acá 37 medios necesito el ángulo teta vamos a tener que encontrar los puntos de corte de la recta con el plano cartesiano pues chicos miren ahora la recta es de 1 corta el plano cartesiano ¿en qué puntos? chicos ¿el X cuánto sería? ¿en 4, 0? ¿al eje Y sería en 0, 4? ¿en el eje X acá tendría una distancia tal como cuánto? tal como 4 que esta distancia sería 2X a ver en el eje X esta distancia horizontal ¿cuánto quedaría? esta de aquí en el eje X el Y vale 0 o sea en 1 y el X sería cuánto? el X sería 2 bien bien ahora ¿qué más necesito por acá? si corta la recta del eje Y en el eje Y chicos el X es nulo el Y sería 4 0, 4 acá sería 4 este sería 4 0, 4 eso es pero aún me sigue faltando para calcular el valor de Teta ¿cómo lo encontramos? a ver campeones ¿qué dicen ustedes? 37 medios el ángulo que está por aquí 127 medios ¿cuánto nos falta? 2 ya ahora vayamos a ver una cosita más aquí el problema está resuelto ya chicos pero antes que todo pero vamos a ver vamos a ver aquí algo acá la recta corte por ahí acá hay un pequeño detalle a ver ¿en qué puntos corta la recta 2 a los ejes cartesianos? ¿en Y cuánto sería? X menos 3Y más 3 igual a 0 mire en 1 claro entonces si quiero que la recta corte el eje Y la recta 2 por supuesto el X va a ser 0 entonces el Y sería 1 entonces esta distancia esta ordenada acá chicos sería 1 la ordenada y acá sería cuánto acá sería 3 pero me está faltando voy a verificar mi original ya algo está faltando ahí voy a ver aquí según lo que tengo chicos ajá ya vamos a ver aquí acá acá ha pasado algo el problema verdadero debe ser así acá está en un original pues entendía la variación aquí por eso que se está complicando un poquito ya chicos lo que pasa es que no podemos desarrollarlo así ¿saben cómo está? ¿saben por qué? porque mire la diferencia entre esta pregunta y esta pregunta de aquí a ver ¿cuál es la diferencia? mira acá falta esto pues esta condición mire las rectas concurren aquí acá no mire estas rectas las rectas deben concurrir aquí mire ya entonces vamos a vamos a eliminar porque acá ojo este punto es importante este punto que está aquí determina el problema esta recta debe pasar por este punto al no pasarlo la solución no se puede desarrollar porque no hay relación entre los lados mire aquí vamos a eliminarlo esa partecita y ya trabajamos más rápido incluso por aquí yo decía yo ¿por qué? ¿por qué se demora en darle la solución? porque no se formaba nada acá y ahora sí bueno sale rapidísimo chicos ya cortando formando los cortes nada más con los ejes cartesianos chicos a ver ¿cómo sería? cuando una recta corta el plano cartesiano de abajo está bien a la parte de teoría déjalo ahí está bien eso cuando la recta corta el plano cartesiano mire ve 2x más y menos 4 igual a 0 corta en el eje x chicos sería cuánto? acá sería 2 ¿no? 2 y acá sería 4 pues ya ahora corte de la otra recta con el eje x o con el eje y con el eje y chicos ¿cuánto sería el corte? en el eje y la recta de 2 corta el x vale 0 el y sería 1 ¿no? 1 ¿cuánto vale este anulito chicos? 5 y 3 medios ¿no? ¿sí o no? de 1 a 2 ¿de acuerdo? claro y el problema está resuelto acuérdate hace un momento te dije que este anulito interno ¿cuánto valía? ¿cuánto valía este anulito adentro? ¿te acuerdas? les había mencionado que este ángulo acá tenía un valor determinado este 2 está por acá ¿y cuál es el problema? está resuelto ¿era 127 medios o no? ¿sí? porque acá era 3 ¿no? acá todo era 4 pues toda la distancia vertical era 4 punto de corte de la recta con el eje y ahí es 4 127 medios ya pues chicos entonces el teta ¿cuánto es? la diferencia ¿no? entre 127 medios ¿y quién? y 53 medios ya chicos ¿cuánto me da esto de acá? si no no quiere me da 74 medios ¿y cuánto es 74 medios? 74 medios es 37 ¿y cuánto vale la tangente de 37 chicos? es lo que me están pidiendo 3 cuartos la respuesta entonces tangente de 37 sería tangente de 37 cuyo valor numérico es 3 cuartos ¿ya? así sale rápido pues porque con el otro ese punto arbitrario no me permitía aprovechar este ángulo de 53 medios por eso las rectas deberían concurrir también para poder encontrar el punto de corte ya que aquí en el punto de corte de la recta 2 es 1 la ordenada con este punto de corte de la arcisa que es 2 determinamos este ángulo aquí toqué 53 medios y por diferencia miren cómo encontramos ¿no? la diferencia me da 37 grados para la recta ya esa es la solución entonces como les decía la solución es pequeña solo que como estaba mareada la gráfica al digitarla la han puesto mal la solución no salía rápida es más no salía porque no estaba definido el punto no se podía aprovechar bien chicos entonces la solución a la pregunta número ¿qué número? la 7 ¿no? ya a ver ¿tienen alguna pregunta con respecto a esta solución? a ver chicos ¿qué? 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 Bien, sigamos entonces a la pregunta 8. A ver chicos, ¿la 8 cuánto sale? ¿La 8 se debe salir rápida? Razones de ángulos cuadrantales. Preguntas de esta parte también vienen en lo que es circunferencia trigonométrica. Sobre todo para aprovechar los valores de 1 y menos 1. Bien chicos, ¿cuánto sale A? Por aquí. Ya que me dan respuesta. Ya ya en Franco, vamos a ver. Dice, se tiene la siguiente igualdad. Calcule alfa más teta si cada uno de ellos es un ángulo cuadrantal positivo y menor a una vuelta. Ya, ¿cómo hacemos eso? Comenzamos de cuadrantal positivo y menor a una vuelta. Ya, vamos a sacar algo teórico ya sobre las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. Aunque no. Ustedes ya que están en repaso deben recordar algunas cositas. Entonces vamos a ponerle así, una forma práctica de recordar las razones. Acuérdense por la circunferencia trigonométrica nada más. Acuérdense los puntos de corte de la circunferencia trigonométrica con los ejes cartesianos. Una circunferencia trigonométrica es una circunferencia de radio igual a 1. Acá entonces el punto de corte es 0,1. Acá es menos 1,0. Acá es 1,0. El eje X y el eje Y. Y acá abajo es 0, menos 1. Chicos, en todo punto del plano cartesiano que pertenece a la circunferencia trigonométrica. ¿Qué razón trigonométrica va a estar representada en la abscisa? En la razón coseno. ¿Sí? Acuérdense. La primera componente es el coseno y la segunda componente que cosé es el seno. Así que si yo quiero el seno de 90, me voy acá. ¿Dónde está 90 grados? 90 grados está por acá, ¿no? 90 grados. Coseno de 90 vale 0, seno de 90 vale 1. Para 180, su coseno de 180, ¿cuánto vale? 90, menos 1 y el seno de 180 vale 0. Y así para cualquier parte de la vuelta. Entonces vamos por aquí. Tenemos un radical acá. Dice el coseno de alfa más 1. más la otra raíz. Cuidado ahí, ¿eh? Dice menos 1 menos coseno, dice. Uy. Esto de acá debe ser igual a ¿cuánto dice? A 1 menos seno. Ya chicos, ¿ustedes cómo abordarían esta pregunta? ¿Alguien me da respuesta? A ver. Nadie me da respuesta todavía. ¿Cómo abordan esto? Cuando tengo raíces, tengo que tener mucho cuidado, chicos, ¿ah? Dijimos. De los radicandos. O sea, los que están dentro de las raíces. De los radicandos. ¿Qué voy a tener por acá? Te hagan otra estrellita. Mira, ¿eh? Acá. ¿Qué cosa? Coseno de alfa más 1. Como es una raíz de índice par, no puede ser 0. No puede ser negativo. Tiene que ser mayor o igual que 0. ¿De aquí qué cosa tenemos? ¿Qué coseno de alfa cómo es? Mayor o igual a menos 1. De la otra. Tengo menos 1 menos coseno de alfa. Mayor o igual a 0. De acá, chicos, ¿cómo es el coseno de alfa? A ver. ¿Qué dicen? Despejando. Menor o igual a menos 1. ¿Sí o no? Entonces, chicos, de esas dos condiciones, ¿qué podemos decir? Coseno mayor o igual a menos 1. Por otro lado, coseno menor o igual a menos 1. Entonces, creo que va a haber un número nada más. ¿Sí o no? Entonces, de aquí determinamos qué cosa, que el coseno de alfa, ¿cuánto tiene que ser? Un número que verifique para dos condiciones a la vez. Coseno de alfa igual a cuánto? A menos 1. Es decir, coseno de alfa vale menos 1. Reemplazas en cada una de las expresiones que están aquí. Reemplazas. Le decimos por aquí, así. En vez de coseno de alfa, ¿qué cosa pones? Menos 1. En vez de coseno de alfa, ¿qué cosa pones? Menos 1. Uy, qué bonito. ¿Qué pasa por acá? 0, 0, sí o no. Entonces, de acá, ¿cuánto vale teta, chicos? Ya despejando. ¿Cuánto vale teta, chicos? Ahí. Entonces, acá tenemos de que el seno de teta, ¿cuánto es, chicos? La raíz de 0, 0, raíz de 0, 0. El seno pasa para allá. Seno igual a cuánto? Seno igual a 1. Luego, ¿qué cosa tenemos? A ver. Teta, ¿cuánto es, chicos? Seno de quién es 1. Seno de quién es 1, chicos. Para que el seno sea 1, acá está el seno, ¿no? El segundo es seno, el primero es coseno. De 90, ¿no? Entonces, teta es igual a 90 grados. Alfa, ¿cuánto es? Si el coseno es menos 1, ¿de qué ángulo su coseno es menos 1? De 180 grados. Por lo tanto, alfa más zeta, ¿cuánto es? 90 más 180, ¿eso sería cuánto? 270 grados. Ya está. La respuesta, entonces, es la pregunta número 8. Razones de ángulos cuadrantales. ¿Ya está? Entonces, así se analiza, chicos, cuando tengo, ¿qué cosa? Ángulos cuadrantales. ¿De acuerdo? Vamos con los radicandos. No pueden ser negativos. De ahí determinamos que el coseno era menos 1 y la reemplazación del seno era 1. Y luego buscamos los valores y para eso debemos recordar cuáles son las razones trigonométricas en los ángulos cuadrantales. Entonces, una forma práctica es esta, ¿no? En la CT. Recordar, ¿no? Para cualquiera de ellos, para cualquier punto, coseno o seno. Entonces, esa sería la solución a la pregunta 8 de nivel intermedio. Vamos con las preguntas de nivel avanzado. Gracias. 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 ¿Cómo sería la pregunta de NB, chicos? A ver aquí. ¿Alguien ha logrado desarrollar la pregunta de NB? Ahí está, mira, ¿eh? Pregunta 9 en nivel avanzado. ¿Cuánto sale esa preguntita? Espero respuestas, ¿sí? Gracias. ¿Cuánto sale? Ya se están yendo ya. A ver, ¿cuánto sale esa pregunta? Se están fugando. Ya, bien, vamos por acá ya con la solución de la pregunta 9. Igual voy a sacar la gráfica. Ah, por aquí, a ver. Gianfranco me hizo una clave. Vamos a ver, ¿ya? Voy a recortar la imagen para poder trabajarla ahí nada más. Esto lo voy a checar un poco. Para enfocarme en la pregunta que está por aquí, en esta gráfica. Bien. ¿A ver, quién más? Muy bien, Kevin. Excelente, igual que en Gianfranco. La misma respuesta coincide. Bien, Kevin, esta pregunta no tiene dificultad tampoco, ¿ah? Lo he puesto en avanzado nomás para asustar la gráfica. Ojo. O A es igual a A B y es igual a B C. Entonces, vamos a darle un numerito. Por cuestiones simples se le llama 1. O A es igual a B 1, 1. Con eso consigo de que radio, ¿cuánto hay, chicos? El radio es 3, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, acá sería cuánto, chicos? Acá sería 3. ¿Verdad? Y con eso este punto, ¿qué coordenadas tiene este punto? La abscisa, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? Menos 5. ¿Sí? ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto vale esta altura, chicos? ¿La altura cuánto vale? La alturita vale 2. Vamos, perdón. Raíz de 5 sería, ¿no? Raíz de 5 por relación métrica. 3, 1, 1, ¿no? Esta altura al cuadrado es igual, pues, a producto de proyecciones, ¿no? Entonces, sería raíz de 5. Las son las componentes del punto que está en la parte superior. Para el ángulo teta. Ahora, para el ángulo phi. ¿Cuáles son las coordenadas, chicos? Parecido, ¿no? La abscisa, ¿cuánto es? La abscisa es menos 4. ¿Y cuánto vale la ordenada ahí, sí, no? 2 raíz de 2. Claro, sería producto de proyecciones. Acá sería 2 por 4, 8. Es igual a la altura al cuadrado. Profe, ¿por qué hace eso? Porque, ustedes saben que si trazamos esta vertical aquí, o en esta línea, esta línea formaría extremo de diámetro. Sería 90, relación métrica, ¿no? La altura al cuadrado es igual a producto de proyecciones, ¿sí o no? Lo mismo por abajo, sucede lo mismo, ¿verdad? Por geometría infanzoniana. ¿Ya, chicos? Entonces, por aquí sería, pues, 4 por 2, 8, sería 2 raíz de 2. Pero en negativo, ¿no? Menos 2 raíz de 2. Listo. Ahora sí, vamos a lo que nos piden. Nos piden cotangente de teta. Cot de teta más raíz de 10 tangente de fi. Reemplacemos. ¿Cuánto vale la cotangente, chicos? La cotangente de un ángulo en posición normal, porque el ángulo teta es en posición normal, acá es la abscisa y la ordenada. Esa abscisa entre la ordenada. Entonces, ¿cómo sería, chicos, por aquí? La abscisa, ¿cuánto es? Menos raíz de 5, menos raíz de 5, sobre la ordenada que es raíz de 5. Más raíz de 10. La tangente. ¿Cuánto vale la tangente, chicos? La tangente del ángulo fies o renalada entre abscisa. Menos 2 raíz de 2. ¿Sobre cuánto? Sobre menos 4. Ya, chicos. Menos 5 entre raíz de 5 sería menos raíz de 5. Más, ¿cuánto? 2 y raíz de 10 por raíz de 2 sería raíz de 20. ¿Sobre cuánto? Sobre 4. Chicos, acá sería menos raíz de 5. Más 2. ¿Cuánto vale la raíz de 20, chicos? La raíz de 20 es 4 por 5. La raíz de 20 entonces sería 2 raíz de 5. Sobre 4. Qué bonito. Tengo menos raíz de 5. Más 4 entre 4 sería raíz de 5. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuánto es? Como puedes ver. 0, ¿sí o no? La respuesta entonces para la pregunta número 9. Sería 0. Bien, campeones. ¿Ya? La clave entonces. Ojo, no sé. Esa pregunta, el detalle era la relación métrica nada más. La geometría infanzoniana. Para los que no se acuerdan, la relación métrica es así. Tengo un triángulo rectángulo. Y tengo la altura relativa a la hipotenusa. Esta es la altura, bueno, esta es la K. Esta es la altura H. Es M y N. Se cumple que H cuadrado igual aquí a M por N. Altura cuadrada es producto de proyecciones. Ya está. Esa es. Vamos con la pregunta 10. ¿Qué nos trae la pregunta 10? Hay chicos, ¿cuánto saldrá de la vida? Por acá me dan clave. ¿Cuánto saldrá de la vida? Hay chicos trabajando. Hay chicos, ¿quién te étais? Hay chicos, ¿quién tei? Ay! Gracias. 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 a ver chicos vamos para aquí dice seguro pero me da una clave Gianfranco y Kevin me da una clave vamos a ver pues si es cierto eso ya lo cierto es que acá hay que tenerlo de la siguiente forma vamos un poquito a interpretar ahí da la impresión si veo el teta da la impresión que el teta es 180 pero no es 180 la gráfica no va la idea no va por ahí no es 180 porque si no es 180 es 0 el alfa tampoco sería 180 sino que la recta más o menos está así está por acá la estructura está por ahí un 90 grados está más o menos así algo así está un 90 grados y el ángulo teta sería el ángulo que está por acá chicos ese sería el ángulo teta ¿de acuerdo campeones? ¿sí? ojo así es la interpretación ya el ángulo de 90 no está pues da la impresión de que teta sería 180 ¿no? si se da cuenta mire ve pero vamos entonces ya les he hecho la aclaración aquí vamos teta es un ángulo en sentido antiorario por lo tanto este ángulo le voy a llamar alfa pregunta ¿cuánto vale alfa y teta chicos? como teta es un ángulo en sentido antiorario no hay problema puedo sumarlo con alfa ¿cuánto suman? 270 ¿sí o no? decimos por acá alfa más teta es igual a 270 grados ya pero eso mismo no sucede con el otro ángulo chicos así que en el otro ángulo también hay que trabajarlo de una manera especial esto pongo por aquí ahora por el otro ángulo está así más o menos la estructura está por acá el ángulo está por ahí más o menos así imaginemos y el ángulo alfa está así mira el ángulo alfa es así bien chicos entonces a este ángulo ¿cómo le llamo? le llamo omega omega es un ángulo geométrico pero alfa es un ángulo trigonométrico el ángulo en sentido antiorario es negativo entonces para poder sumarlo con el omega tendría que cambiar el giro primero si le cambio el giro chicos más o menos sería así el ángulo sería menos alfa entonces ¿cuál es la relación que hay entre ellos dos? omega menos alfa ¿cuánto es? 270 grados ya esa es la relación entonces para tener en cuenta ojo ya hemos visto que acá el ángulo es recto aquí en B recto en B entonces aquí en B hay un ángulo 90 está chiquitito ahí pero es 90 grados entonces ¿qué me están diciendo? me están diciendo que AB vale 5 y BC vale 2 L es 5 BC vale 12 por lo tanto este de acá la hipotermia sería 13 ¿sí o no? ya está entonces vamos a calcular lo que nos están pidiendo pues chicos ¿qué es lo que piden? seno de alfa más seno de teta seno de teta más seno de alfa reemplacemos ah ya pero ojo acá vamos a llamar otro angulito ya para diferenciar el alfa que estaba ahí vamos a llamar el cachudito acá le llamo cachudito para diferenciar el ángulo alfa que estaba dato ahora el campeón es que más despejamos pues teta ¿cuánto es? sería seno de 270 teta es 270 menos fi más el seno de alfa chicos ¿cuánto vale alfa? si despeja alfa es ahí siendo que sería omega menos 270 eso es entonces acá ¿cuánto te está dando? por reducción al primer cuadrante seno de 270 menos algo está en el cuarto en el tercer cuadrante el seno es negativo pero cambia su corazón sería el coseno de fi vamos a colocar los ángulos adentro para que lo puedan ver acá el ángulo fi es un ángulo geométrico y acá el ángulo omega también es un ángulo geométrico bien ahora este ángulo que es negativo en trigonometría ustedes saben de que si a los ángulos le suman una vuelta no pasa nada entonces acá a este ángulo le voy a sumar ¿cuánto? 360 si le sumo 360 ¿qué cosa voy a tener? voy a tener más el seno de cuánto? 360 menos 270 sería 90 más omega igual a cuánto? menos coseno de fi seno del segundo cuadrante es positivo pero cambia el coseno coseno de cuánto? coseno de omega ya pues chicos entonces hay que reemplazar nada más mira todo esto en función a fi y omega que son ángulos agudos menos ¿cuánto vale el coseno de fi? fi su coseno sería cuánto chicos? adyacente 5 sobre hipotenusa que es 13 más el coseno de omega ¿cuánto vale el coseno de omega chicos? omega su cadenta adyacente es 12 su hipotenusa es 13 ¿no? bien chicos por lo tanto ¿cuál es la respuesta? seno de teta más seno de alfa ¿cuánto es? son homogéneas denominador común 13 y sería 7 sobre 13 ¿verdad? la respuesta entonces muy bien ¿ah? la clave B sería 7 treceavos excelente la clave B sería muy bien bien cachimbosa excelente esa pregunta no estaba fácil tampoco tampoco estaba complicada ¿no? pero interpretativa muy bien chicos esa era 10 vamos con la 11 gracias por ver el video vamos con la 11 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 No, chicos, ¿cuánto sale la once? N representa la edad actual de Eric. Dice, ¿no? La cual verifica la siguiente identidad. Bien, chicos, empezamos de abajo hacia arriba. Uno menos coseno cuadrado, ¿qué cosa es? Seno cuadrado, ¿no? Y uno entre seno cuadrado, chicos, ¿qué cosa es uno entre seno cuadrado? Es cosecante cuadrado. ¿Qué cosa es uno entre seno cuadrado? Entonces, ¿qué nos está quedando? Uno sobre cosecante cuarta sería, chicos, seno cuarta. Uno entre seno es cosecante, pues. ¿Más cuánto? Tengo una fracción que sería así. Seno al cuadrado. Cosecante cuadrado menos uno, chicos, es cotangente cuadrado. O sea, todo esto que está aquí es cotangente cuadrado. Y uno sobre cotangente cuadrado, ¿qué cosa es tangente cuadrado? Entonces, tendría acá, ¿qué cosa? Uno más tangente cuadrado. Es igual a n. Uno menos coseno cuadrado sería. Chicos, seno cuarta. Más seno cuadrado, ¿por cuánto? Uno más tangente cuadrado es secante cuadrado, que va al numerador como coseno cuadrado. Igual a n por uno menos coseno cuadrado es seno cuadrado. Cancelo todo seno cuadrado que tendría seno cuarta. Le cancelo un seno cuadrado, sería seno cuadrado, nada más se queda. Más. Acá se va el seno cuadrado, me queda el coseno cuadrado. Igual a cuánto? Si le cancelo seno cuadrado, me queda n nada más. Entonces, ¿cuánto vale n, chicos? Ahí creo que conocido, ¿no? n vale uno. Es decir, si n representa la edad actual de Eric, la cual verifica la identidad, o sea, la edad de Eric es uno. Calcule la edad de Eric luego de 20 años. Por lo tanto, chicos, luego de 20 años, ¿cuánto será la respuesta, pues? Por lo tanto, la respuesta sería, si la edad actual vale, tiene un añito, de entre 20 años, ¿tendrá cuánto? 21 años, ¿no? Ya está. Esa es la respuesta para la pregunta número 11. Es una pregunta que consistía en qué? Trabajarlo de abajo hacia arriba, ¿no? Uno menos coseno cuadrado, seno cuadrado y las recíprocas. Sí, terminamos con la 12. Vamos aquí, la 12. ¿Cómo sería 12, chicos? Voy a pasar a multiplicar, ¿ya? Este m lo paso a multiplicar, chicos, ¿cómo sería? M por cuánto? M más n. Coseno cuarta. Más n por m más n. Seno cuarta. Chicos, voy a dejar uno. ¿Y dónde está el m por n? El m por n que está multiplicando ahí pasa a dividir. Lo paso a dividir aquí. M por n, m por n. Entonces, ¿cómo quedaría acá, chicos? Se cancela un m, ¿qué me quedaría? Uno más m entre n. Uno más m entre n. Por coseno cuarta. Más acá sería cuánto. Uno más. Se va el n. Claro, acá, mira, ojo. Se ha cancelado el m. Acá se cancela el n. M entre n más uno. Acá sería cuánto. Uno más n entre m. Coseno cuarta. Igual a cuánto a uno, ¿no? ¿Sí, chicos? Sí. Así lo tenemos. ¿Ahora qué hacemos? Me piden tangente cuadrado. ¿Cómo quedaría aquí? A ver. Seno cuadrado por coseno cuadrado. Este uno. ¿Qué cosa es este uno? Seno cuadrado más coseno cuadrado, chicos, ¿no? Entonces, para hacer el comparativo, chicos, ¿qué debería pasar? Debería pasar que uno más m, perdón, uno más n sobre m, que es lo que le acompaña al seno. ¿Sería qué cosa? ¿Debería ser quién? Cos secante cuadrado. Y uno más m entre n. Debería ser secante cuadrado. Si hago esto, mire, ¿ven? ¿Dónde debería? M más n sobre cuánto? M más n sobre n. Debería ser igual a quién, chicos? Claro, porque cos secante cuadrado por seno cuadrado, por seno cuadrado sería seno cuadrado. Entonces, acá debería ser, ¿qué cosa? Uno entre seno cuadrado. De acá, chicos, ¿cuánto vale seno cuadrado? N sobre m más n. Ya está. ¿Por acá qué cosa tenemos? M más n sobre n igual a secante cuadrado, que es uno sobre coseno cuadrado. ¿Y a ver qué cosa tenemos? ¿Qué coseno cuadrado cuánto es? Cos secante cuadrado sería, ¿qué cosa, chicos? Ah, perdón, acá sería m más n sobre m, acá, perdón. Acá sería m. Acá sería entonces, al revés, sería n sobre m más n. Chicos, ¿sí o no qué? ¿Cumple o no cumple? Si tú sumas seno cuadrado más coseno cuadrado, te da uno, ¿sí o no? Por lo tanto, te piden la tangente al cuadrado. ¿Cuánto vale la tangente al cuadrado? ¿Sería división de seno cuadrado y coseno cuadrado? Pues el seno cuadrado es m sobre m más n. Y el coseno cuadrado es n sobre m más n. ¿Quién se cancela por ahí? ¿Y me da cuánto acá como resultado? M sobre n. La respuesta, entonces. La clave sería la clave A. ¿Ya, chicos? Entonces, la respuesta para la pregunta 12 sería m sobre n. Ok, bien, campeones. Esa es una solución, ¿eh? La otra solución es operar en ASPA aquí y formar un trinomio cuadrado perfecto. También es otra forma de resolver. ¿Ya, chicos? Entonces, sería todo por el día de hoy. Gracias por la atención prestada y por la participación. Nos reencontramos en la próxima clase con el tema que corresponde al siguiente del avance académico. ¿Ya, chicos? Un fuerte abrazo virtual para todos. Hasta la próxima clase. Gracias a ti también, Ángelo. Nos vemos, Kevin. Próxima semana les voy a pasar un videito que me mandó Kevin. ¿Ya? Cuídense. Gracias, Miss. Hasta la próxima clase. Ya, profesor. Cuídese. Gracias. Gracias. Bye, bye, chicos. Gracias. 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 Gracias.